Una mujer murió y dos personas más resultaron lesionadas la mañana de este viernes 9 de febrero en un accidente de tránsito en el lugar conocido como la Antena del Cascabel, ubicada en la carretera panamericana que conduce hacia la ciudad de Somoto, Madrid. Al parecer el accidente ocurrió cuando el conductor de un camión de color blanco perdió el control del vehículo en una curva, cayendo hacia un precipicio. El conductor de nombre es Saúl Salvador Cárcamo Carrasco, de aproximadamente 18 años. Quedó prensado entre la cabina del vehículo, mientras que su madre, Claudia Elena López Cruz, de 57 años de edad, salió por el vidrio delantero resultando con lesiones graves en su cuerpo. Además resultó lesionada la adolescente de iniciales CC de 14 años de edad. Los equipos de emergencia, incluyendo bomberos, unidos y miembros de la Cruz Blanca, trabajaron arduamente para rescatar al conductor atrapado en la cabina del camioncito. Los tres lesionados fueron trasladados al hospital Juan Antonio Brenes Palacios de Somoto, pero Claudia López murió una hora después de su ingreso a ese centro asistencial. La reconocida mujer era propietaria de Musolígar, un bar de Palacahuina. Mientras tanto, la policía de tránsito se presentó al lugar para llevar a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas del accidente, que también provocó daños materiales en el automotor.